¿Qué tal? Así es, estamos más que listos con el reporte del pronóstico del tiempo en este sábado en donde hay información más que relevante y es que hay actividad ciclónica tanto en el Pacífico y ya en el Golfo de México. Esto sería lo más relevante. Por una parte tenemos a Nora en el Pacífico que cada vez se aproxima más, se acerca más a las costas del país, está avanzando paralelo a las costas de territorio nacional y esperamos que esté rozando la zona de Jalisco para los próximos días o incluso seguir con una trayectoria hacia el Golfo de California. Por lo pronto podemos observar cómo las precipitaciones van a seguir reportándose, ya sus efectos se han dejado sentir en Guerrero, en el caso de Oaxaca, poco a poco hacia Michoacán, Colima, Jalisco y eventualmente conforme siga avanzando, atención también hacia la zona de Sinaloa, hacia Baja California, hacia Sonora en donde podemos observar este panorama lluvioso. De hecho, el aporte de inestabilidad de humedades del Pacífico va a generar que hacia el centro del país también las lluvias estén presentes para los próximos días. Y por otra parte, en el Golfo de México tenemos a AIDA, este sistema que ya se interna hacia el Golfo, es un huracán categoría número uno, se ha ido intensificando y es un huracán muy peligroso para Estados Unidos, ahí en la zona de Luisiana, en donde la situación se vuelve complicada y es que esperamos que conforme siga avanzando vaya ganando intensidad rápidamente y se convierta en un huracán mayor, incluso tocando tierra como categoría número cuatro. Los riesgos, por supuesto, además de las fuertes e intensas lluvias, de los fuertes vientos, el oleaje, la marejada ciclónica aumenta el nivel del mar y en esta zona pues es bastante complicado, así es que hacia la zona de Luisiana, que es en donde esperamos esté tocando tierra, por ahí de las próximas 36 horas, hay que estar muy pendientes. Esto sería lo más relevante, actualmente tiene vientos de 130, rachas de 160 y se mueve rápido hacia el noroeste a 26 kilómetros por hora. Le estaremos actualizando, por otra parte, Nora, en el Pacífico, avanza paralelo a las costas, esperamos que esté bordeando, rozando la costa y después se interna hacia el Golfo de California. Las lluvias, por supuesto, se extienden a lo largo de todo el occidente del territorio nacional. El día de hoy, aquí en Ciudad de México, ahora sí, vámonos con los detalles. Vamos a alcanzar 22 grados, condiciones de cielo mayormente nublado que se mantienen dominando, la presencia de algún chubasco ocasional se mantiene válida, por supuesto, desde esta tarde y también para esta noche, con un cielo nublado y lluvia, vamos a finalizar la jornada con una temperatura de 16 grados. El domingo, el lunes y el martes con cielo mayormente nublado y vemos cómo se extiende esta presencia de lluvias para las próximas jornadas con temperaturas mínimas entre 13 y 14, máximas alrededor de los 23. Y en cuanto a porcentajes, hay que considerarlo que es de un 60%, así es que esta lluvia va a estar presente en algunos lapsos de la jornada, sobre todo tardes, noches de domingo, lunes y martes. Si tiene actividades, hay que irlo considerando. Hoy en Ecatepec, 22, medio nublado, con algunas lluvias de forma ocasional, igual que Tlanepantla, también Aucalpan, con 20 grados en Atizapán, en donde si acaso llegamos a los 16. Nos vamos a Toluca, cielo mayormente nublado también durante este día, 18 la temperatura, domingo y lunes alta posibilidad de lluvia de un 60, un 70% con un cielo mayormente nublado. Puebla, 22, medio nublado, lluvias o algún chubasco aislado para esta tarde, para esta noche, válida la condición también para domingo y lunes, considero en sus actividades del resto del fin de semana. Las temperaturas alrededor de los 21 a los 22 en Pachuca, 22, medio nublado, chubasco ocasional y estas condiciones se extienden para los próximos días. Yo no me despido, voy a estar acompañándonos en este espacio un poquito más adelante, así es que continúe con nosotros, muy bien informado. Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlos en esta segunda hora de información. 15 grados en este momento es la temperatura. ¿Qué esperamos durante este sábado? Vamos a llegar a los 22. Dos, esperamos condiciones de cielo mayormente nublado y atentos que la lluvia se mantiene vigente tanto esta tarde y también por la noche. Esperamos finalizar la jornada con un cielo nublado. El porcentaje de lluvia va de un 50 a un 60% y, bueno, se mantiene una temperatura fresca con 16 grados. Este es un apunte. Regreso aproximadamente en media hora con más información.